¿Están cogidos? ¿Están cogidos? Hazle tu algo Belén Mira Ya, 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 ya ¿Puedo ver? Mira, aquí es elmero Mira, aquí es elmero Mira, aquí es elmero Ven Ven Mira, aquí es elmero Ven Ciert... No, no... No, no... Muy bien. ¡Poti! ¡Adiós! ¡Mami! 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 ¡Poti! ¡Para irle para abajo, Ana! Ay, muy bien. Muy bien. Muy bien. Poti! ¡Mami! Mami! ¡Mami! 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 Cógelo un poquito Eneas 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 Ambé, Ambé Cómo guapo Ay, qué cosa Ay, qué bonito es Ay, qué lindo es Ay, qué bonito es Ay, qué guapo Ay, qué bonito Ay, qué bonito